Entonces hermano como a las 12 de la noche yo estando con mi mamá acostada Dice mi mamá que los ojos se me pusieron rojos El cuerpo se me puso como una entidad fuerte Era una puerta de madera Mi mamá se quedó esa noche conmigo Dice mi mamá que yo tenía una fuerza tan fuerte Que cuando yo me paré de la cama Yo rompí, abrí la puerta Y salí corriendo Mi mamá tiene un terreno grande donde hay locares Y hay vecinos Y había muchos, ellos escucharon el grito Y mi mamá boció para que ellos me agarren Y entonces yo choqué de una pared allá Cuando yo choqué de esa pared Entonces me caí cuando me caí Entonces mi mamá fue a agarrarme con los vecinos Dice mi mamá que yo me hice necesidad de encima de la ropa Y hasta me oriné Aleluya Y mi mamá dice que cuando ellos me agarraron yo rompí la ropa Y entonces crucé esa pared Y cuando crucé seguí corriendo y choqué con otra Donde había un alambre de pula Y entonces me quedó así Y entonces me quedó sin contится Y entonces me caí cuando le hicieran a la ropa Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. 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 En el nombre de Jesús. En este espacio. Amén. Tomaremos unos minutos para que sea de bendición para su vida en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero, aleluya, tomar un breve momento, aleluya, para soltar la palabra del Señor con el tema, aleluya, quita la piedra que el muerto resucitará. Aleluya. Es un tema muy impactante y poderoso porque según vemos una historia, aleluya, vemos la historia de alguien que fue amigo de Jesús, de alguien que estuvo al lado de Jesús y vio como Jesús caminaba y en la autoridad que caminaba. Aleluya. Pero cuando hablamos de este poderoso tema, aleluya, es porque a veces sabe venir la incredulidad y la duda hacia el hombre, aleluya, cuando cuando el hombre ya conoció las manifestaciones de Dios. ¿Por qué? Porque aún el mismo Pedro en una ocasión, aleluya, sabiendo la autoridad que tenía Jesús, cuando Jesús le dijo ven, dice que Pedro empezó a hundirse, pero sabes que hay veces que el hombre empieza a hundirse cuando quita la mirada de aquel que descendió con la autoridad. Lo que yo te quiero decir en este día, aleluya, es que cuando nosotros, aleluya, dejamos de confiar en el que todo lo puede, aleluya, a veces el milagro que tiene que acontecer, deja de acontecer. Yo siento la gloria de Dios, aleluya, y saben que es una historia muy bastante, porque yo me identifico con esta historia, ya que, aleluya, el hombre, cuando el hombre conoce los principios de Dios y el hombre sabe que Dios opera en una atmósfera profética y que Dios puede hacer muchas cosas, aleluya, evidente para que el hombre pueda creer, aleluya. Hay veces que el hombre como que se turba, ¿sabes qué? Pero Dios no da mucha enseñanza, ¿por qué? Porque hay veces donde Dios no permite entrar en proceso, no porque él lo no conoce, sino para que nosotros nos conozcamos, para que sepamos si lo amamos por lo que él lee o por lo que él le da. Alguien me diga, papá, yo siento la gloria de mi padre, aleluya, ¿por qué? Porque Dios es demasiado poderoso, Dios es demasiado grande, aleluya, pero él prueba tu fidelidad, aleluya, porque hay gente, aleluya, que no tienen la capacidad o no tienen el nivel para ser fiel a Dios aún en los momentos dificultosos, aleluya. Si nosotros, aleluya, no tenemos a un Dios que nos agarre, cuando nos estamos hundiendo, no tenemos, aleluya, quien pueda levantarnos y eso fue lo que pasó, que cuando Pedro dudó, cuando la duda lo visitó, Jesús tuvo que agarrarlo de las manos, aleluya. Hay gente, aleluya, que la duda lo ha estado visitando en este tiempo y Dios lo quiere transformar, Dios lo quiere libertar, pero es necesario que Jesús te dé la mano porque sientes que te estás hundiendo, ¿sabes qué? Aleluya, la historia es muy impactante, aleluya. Pero yo, aleluya, cuando yo era un muchacho, yo fui criado, aleluya, en los principios del evangelio, en las palabras, desde niño yo iba a la iglesia, mis padres me llevaban, mi madre me llevaban, aleluya, y yo fui un joven que me instruía en las palabras, aleluya. A los 13 años yo empecé, hermano, a debiarme, pero ya yo venía con una palabra instruida, aleluya, porque es que mi madre quizá no era cristiana, pero ella desde niño nos llevaba a toda la iglesia, aleluya. Y nosotros preferíamos porque cuando decía que iban a dar la escuelita bíblica, iban a dar bollitos, a mí no había que darme la dirección, yo llegaba solo. Y esas palabras que ellos daban fue sembradas, por eso dice la Biblia, instruye al niño, aleluya, cuando esté pequeño en la palabra y cuando él esté grande no se apartará. Aleluya, mi mamá hizo algo, que mi mamá empezó a sembrar una palabra, aleluya, que aunque Satanás intente levantarse en el presente, aleluya, esa palabra iba a estar sembrada, iba a dar, ay papá, yo siento la gloria, mi hermano, yo amo, aleluya. Es que Dios es demasiado poderoso, entonces yo vine criado bajo los principios de las palabras, aleluya. Me crié en iglesia, cuando me debía a los 13, entonces a los 14 empecé, aleluya, a destruir mi vida, me aparté de Dios. Empezaron a llegar momentos caóticos, ¿por qué? Porque el hombre sin Dios no es nadie, Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Aleluya, cuando el hombre se aparta de Dios, le pasa como al hijo pródigo, el hijo pródigo se apartó de Dios. Y los que le empezaron a llegar tiempos caóticos, tiempos de destrucción. Hay gente que hoy Dios le dice, no te apartes de mí, porque cuando te apartes te llegará el dolor. Yo siento la gloria de mi padre, hay gente que no pueden olvidar su principio, aleluya, porque cuando olvide el principio, aleluya, ahí llegará tu sepultura. Yo siento la gloria de mi padre, cuando tú olvides el principio, aleluya, ahí te empezará a hundir. Y saben que hermano, cuando yo me debía de Dios, empecé hermano, a andar con los panes en la calle, empecé a desacatarme, aleluya. Mi mamá al tener relaciones militar y política, me metió a la milicia, pero vieron muchas cosas que hicieron que mi vida se vuelva vulnerable en la calle, aleluya. Y saben que en muchas ocasiones, aleluya, Dios me libró de la muerte, oh gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito desde antes de la fundación del mundo sobre mí, aleluya. Y lo que Dios empieza, lo termina, pero eso nos quita, aleluya, de que fui machacado y fui maltratado. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se debía de Dios, aleluya, al hombre le llegan los momentos más duros, le llegan los momentos más fuertes. El hijo pródigo, teniendo los privilegios del padre, cuando él se apartó y se fue a aquella ciudad, dice que gastó todo lo que tenía y vivió perdidamente, aleluya. Hay gente, aleluya, que cuando se aparta de Dios, empieza a vivir su vida perdidamente. Y hay gente que también solo se acuerdan de Dios cuando están en su peor proceso, aleluya. Eso es algo demasiado fuerte, hermano, porque cómo usted nada más se va a acordar de Dios en las cosas malas, cuando usted esté mal. Y dice que el hijo pródigo, dijo, wow, yo en mi casa estaba bien y mira aquí, para yo poder comer, tengo que estar apacentando estos cerdos. Y a un de las garrobas que le caía, él decía que él codiciaba eso y tenía hambre, deseo de comer, aleluya. Y entonces volviendo a decir, hay veces, aleluya, que cuando estamos en perdido, la mejor, la mejor amiga que tenemos la conciencia, que te dice, sin Dios, tú no lo vas a lograr. Sin tu padre, tú no lo vas a lograr. Tú tienes que volver. Y cuando yo estaba apartado, llegué momento a llorar. Llegué momento a sufrir, hermano. Estuve involucrado en muchos lugares, aleluya, donde la muerte estuvo a punto, aleluya, de atraparme. Saben que en una ocasión yo tuve problemas con un haitiano, aleluya. Y cuando yo tuve ese problema con ese haitiano, aleluya, hay un amigo mío que le llaman Anderson Segura. Él no me puede de mentira. Él me, él puede, él puede confirmar esto. Yo tuve problemas con esa persona porque esa persona tuvo un conflicto con mi madre. Y yo con mi madre era medio ñoño. Entonces, cuando yo vi este conflicto, aleluya, yo fui donde la persona con un revólver, con un arma revólver. Y yo ese día le di golpe a esa persona. Habían, habían como dos mujeres y unos niños. Y por una mujer, aleluya, yo ese día no maté a ese hombre porque yo estaba irado. Y sabe que ese hombre me dijo, yo no te voy a poner querer, ya no voy a hacer nada. Aleluya. Y yo ya entré en un temor de pánico porque yo soy de Lea Piña y yo sé que en el sur se mueve la brujería. Yo conozco eso. ¿Por qué? Porque mis ancestrales, la generación de donde yo vengo, ellos bregan con todo eso. Es tantal, hermano, que yo no creía mucho en eso. Aleluya. Y mi familia se ha involucrado en cosas así. Aleluya. Y a veces yo sin querer aún incursionaba por la curiosidad de conocer, de tener conocimiento y saber. Aleluya. Porque como existe el sol, también existe la luna. Como existe el día, también existe la noche. Aleluya. Y entonces cuando yo tuve problemas con ese hombre, no me puso querella. Habló con un familiar mío y dijo, yo no voy al destacamento. Ese primo mío es militar. Y sabes, cuando él habló con ese primo mío, dijo, yo no voy a ir para el destacamento. Yo no voy a ponerle querella. Y ese hombre me hizo una brujería. Y sabes, como en el mundo espiritual hay algo, hay una habilidad que en el mundo de las tinieblas, los brujos pueden conectarse. Y más cuando son de jerarquía y tienen niveles más altos que otros. Saben cuando uno tiene un nivel más fuerte que otro, según sea Oga, o esté en un nivel de papabocó, o esté en un nivel que ese hombre se pueda transformar, hermano. Y hacer un sinnúmero de acciones como los petróes también, aleluya. Que cuando esa gente se montan con su petróes, comen hasta vidrio, se dan con puñal y no se cortan, que yo lo evito, que no me lo he contado. Aleluya. También comen fuego, comen gilés, aleluya. Y son cosas que se ven. Y saben que cuando este hombre me hizo esa brujería, entonces mi madre que en esos tiempos estaba visitando esas cosas extrañas, hermano, de esa idolatría. Mi madre me dice, a mí me dijo un brujo que hay un hijo mío que corre peligro. Y él dijo, y el brujo que le está haciendo brujería a ese hijo tuyo, ese brujo de Haití, tiene una jerarquía más alta que la mía. O sea, ese brujo a donde mi mamá visitaba, pudo ver que el otro que me estaba haciendo la brujería era más fuerte. Y cuando yo me di de cuenta, quien me estaba haciendo la brujería era el padre del joven con el que yo tuve el problema. Y cuando él me hizo esa brujería, me hizo esa brujería para que yo quede loco y me mate. Pero pasó algo más profundo, ¿sabe por qué? Porque entonces yo no quería ir para el brujo que mi mamá visitaba. Y cuando ella me lleva a donde ese brujo, entonces mi mamá me dice, mira, nosotros te vamos a hacer reguardo, te vamos a hacer muchas cosas. Yo tengo un reguardo que se me explotó cuando yo vine a los caminos, aquí en el brazo derecho, tres marcas. Aleluya, de tres niveles espirituales en el mundo de las tinieblas que te protege. Aleluya, de muchos problemas. Y también el bebido con ceniza de fogón y sangre, sangre de gallina, sangre del brujo y sangre tuya también. Aleluya, y con alcohol. Eso es un reguardo bebido y el otro que te lo hacen con gilet, aquí tres puntos. Y sabes que mi mamá me llevó, para que este hombre me haga un reguardo y me beba lo que sea. Y sabes que el hombre le dijo a mi mamá, la vela de él está como apagada. Oye lo que dice, la vela de él está como apagada. Ya estoy, aleluya, estoy terminando, escuche bien. Dice que la vela está como apagada. Y eso representa que ya la muerte está encima de mí. Entonces mi mamá, mi mamá le dice a este hombre, le dice a este hombre, wow, ¿y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el problema que estuvo fue muy fuerte. Y recuerda que en el mundo de las tinieblas, el que no tiene más jerarquía que otros, perdió. Y saben que hermanos, hay mucha gente que creen que los que habitan, aleluya, son los que andan haciendo lo que quieran. Los que habitan son los que andan conforme a la palabra de Dios. Yo no estaba bajo la cobertura. Y cuando tú no tienes la cobertura de Dios por andar conforme a sus palabras, cualquier cosa Satanás puede hacerte. Yo siento la gloria de Dios. Es que cuando tú no andas conforme a la palabra, no hay cobertura. Y dice que entonces, que entonces el rubro le dijo a mi mamá, vamos a ver qué hacemos. Dijo, pero tú vas a ver que hoy a las 12 le va a haber una señal de lo que yo te dije que le podía pasar. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que si tú no lo traías hoy, tú no ibas a ver jamás a tu hijo. Y me dijo, llévatelo a la casa y tú verás que van a pesar los ataques en él. Porque le tiraron un ataque para que él se mate, quede loco. Se meta debajo de un vehículo y tú verás que él va a salir empantado. Entonces hermanos, como a las 12 de la noche, yo estando con mi mamá acostada. Dice mi mamá que los ojos se me pusieron rojos. El cuerpo se me puso como una entidad fuerte. Era una puerta de madera. Mi mamá se quedó esa noche conmigo. Dice mi mamá que yo tenía una fuerza tan fuerte que cuando yo me paré de la cama, yo rompí, abrí la puerta y salí corriendo. Mi mamá tiene un terreno grande donde hay locares y hay vecinos. Y había muchos, ellos escucharon el grito y mi mamá boció para que ellos me agarren. Y entonces yo choqué de una pared allá. Cuando yo choqué, desaparegué. Entonces me caí cuando me caí. Entonces mi mamá fue a amarrar, agarrarme con los vecinos. Dice mi mamá que yo me hice necesidad de encima de la ropa y hasta me oriné. Aleluya. Y mi mamá dice que cuando ellos me agarraron, yo rompí la ropa. Y entonces crucé esa pared. Y cuando crucé, seguí corriendo y choqué con otra donde había un alambre de púa. Y de esos que se ponen en empalizaje. Cuando yo choqué, entonces caí al suelo y ellos pudieron amarrarme. Pero dice mi mamá que yo tenía una fuerza tan fuerte. Aleluya. Que ni aún cinco personas podían dominarme. Que tuvieron que salir todos los vecinos. Aleluya. Esa hora de la noche. Y saben qué. Aleluya. Hay gente que no cree. Aleluya. En el mundo espiritual. Así como existe el bien, existe el mal. Así como están los sangres, están los demonios. Así como existe el día, existe la noche. Así como existe Dios, existe el diablo. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorara. Cuando Gadareno estaba atado. Dice que tenía legión de demonios. Y cuando los guardias lo agarraban, no podían con él. Lo ataban con grillo y con cadena. Y lo desmenuzaba. Porque era una fuerza sobrenatural. Y mi mamá dijo que yo tenía una fuerza así. Que estaba apoderada de mí. Aleluya. Y que ella empezó a llorar. Que cuando me llevó a un delrujo. Que ya me sueltan en la habitación de él. Dicen que yo le rompí el altar. Y cuando yo le rompí el altar al brujo. El brujo empezó a llorar. Y le dijo a mi mamá. Ahora sí. A los demonios que yo le sirvo. Lo van a castigar a él. A los demonios del brujo que le está haciendo. El hechizo a él. Aleluya. Y entonces mi mamá empieza a llorar. Y él le dice. No lo agarre a él. Y la otra persona que fueron con mi mamá. Que me tenían en la guagua que me llevaron. Que era una guagua. Como de esa chiquita platanera. Que me llevó. Dice mi mamá que me llevó al altar. Aleluya. Y entonces yo no estaba bien en mis cabales. Aleluya. Porque mi mamá dijo que eso me pasó. Yo ni sabía que me pasó. Para que usted entienda. Que el mundo espiritual a veces te ciega. Por eso hay gente que se suicida. Y se matan. Aleluya. Porque es cuando Satanás te nubla la mente. Tú no sabes de ti. Utafaya. Shetukumacanda. Yo siento que estoy golpeando demonios. Utafaya. Porque en el mundo espiritual. Aleluya. Cuando la malicia de Satanás son descubiertas. El mundo de la tiniebla es golpeado. O por qué usted cree que la palabra dice. Y conoceréis la verdad. Y la verdad será libre. ¿Por qué? Porque cuando tú das una palabra revelada del mundo. Los espíritus golpea la tiniebla. Y eso le hace daño a ellos. Porque es un beneficio al conocimiento del que está atado. Utafaya. Y la verdad será libre. Eso es algo para el que está atado. Ahora. Aleluya. Yo soy de los que digo. Que cuando Dios esté en el asunto. Aleluya. Usted es una persona que todo lo que hace. Lo hace para edificar. Para levantar. Para que la gente sea restaurado. Aleluya. Porque hay veces que hay mucha gente que dice. No. Porque a veces buscan. No todos. Aleluya. Usted no puede generalizar. Porque hay gente que sabe. De donde Dios lo saca. De donde Dios lo ha librado. Y mi madre puede testificar. Y sabes qué. Entonces dice mi madre. Que cuando el brujo digo. A los demonios que yo le sirvo. Le van a dar una pela a él. Más el hechizo que le hicieron. Dice que le dijo a mi mamá. No lo agarren. Ni a nadie lo que estaba ahí. Y empezó a tocar una campana. Y luego empezó a darle a una bustella verde. Y eso se llenó de humo ahí adentro. Y dice mi mamá. Que yo me descontrolé. Y empecé a chocarme de la pared. Es tan tal que eso duro que yo tengo ahí. Aleluya. Yo tenía tutuma. Y la frente no se me veía tan redonda. Y eso duro que yo tengo ahí. Fue de tantos golpes que me di esa noche. Quizás no tengo la marca. Aleluya. Pero mi frente no era tan redonda. Y esa noche dice mi mamá. Que yo me di tantos golpes. Que cuando caí. Caí inconsciente. Y dice mi mamá. Que entonces en la noche. En la madrugada ya. Dice que ella se fue para la casa. Aleluya. Pero ella antes de irse. Intentó de hacerle que yo reaccione. Dice que cuando yo caí. Entonces me tiró una sábana blanca. Y me tiró ceniza encima. Y le decía a mi mamá. Ahora yo voy a tener que rogarle a los demonios. Que yo le sirvo. Para que lo devuelvan a él. Ellos lo que querían decir. Y que a los demonios. Es lo que quería decir. Que a los demonios que le sirve. Era que me iban a resucitar a mí. Que mentira del diablo. Y tú has visto que el diablo. Tiene poder sobre la vida. Tú has visto que la muerte. Aleluya. Que la tiniebla tiene autoridad sobre la vida. Aleluya. Para usted tener la autoridad sobre la muerte. Usted no puede pecar. Por eso yo digo que la muerte. Nunca tuvo autoridad sobre Cristo. Porque el problema de Satanás. No era que Cristo muriera o no muriera. En la cruz del Calvario. El problema de Satanás. Era que Cristo no llegue sin pecado a la cruz. Porque si Cristo había pecado. El sacrificio había sido en vano. Y la muerte había tenido autoridad sobre Cristo. Usted no acosó en él. Yo siento la gloria de Dios. Aleluya. Usted está demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Entonces dice él que me va a devolver. Y dice que mi mamá fue por la mañana. Escucha esto. Hay gente que no cree en eso. Pero yo te lo voy a revelar. ¿Pero te dejaron en el altar? Me dejaron ahí donde el brujo. Dios mío. Acostado. Yo le había desbaratado el altar. Y yo empecé a chocarme en otra habitación que estaba al lado. Porque era grande. Mi mamá puede certificar eso. Hay gente que conoce eso. Entonces muchas personas empezaron a claudicar. Aún entre mis hermanos. No, que él no está nada malo. Que es lo que hizo que lo otro. Hasta me acusaron de que era estupefaciente o cosas así. Pero mi mamá sí sabía. Entonces dice mi mamá que al otro día fue y me llevó sopa. Y cuando va el brujo está turbado. Porque mi mamá me mueve nada. Mi mamá me pone la mano en la nariz. No respiro. Me pone la mano en el corazón. No lo siente. Me pone la mano en los pulmones. Tampoco lo siente. Intenta darme la comida. No como. Me mueve. El brujo está turbado. Dice mi mamá que en la tarde ella se desesperó. Cogió para la casa. Así mismo pasó el primer día. Luego el segundo día. Luego el tercer día. Dice mi mamá que cuando llegó el tercer día. Entonces ella le dijo a mi papá que el hijo es tu interno. Y dice que mi papá entonces dijo. Pero en qué médico es que está. Mi papá es cristiano. Porque antes de yo descarriarme. A los 13 años mi papá había entrado al evangelio. Por causa de como nosotros le predicábamos también. Aleluya. Ya mi papá tiene un tiempo en el evangelio. Aleluya. Y mi papá le dice a mi mamá. Llévame al médico. Aleluya. Porque mi papá es cristiano. Y mi mamá no. Y mi mamá me llevó. Fue donde un brujo. Entonces mi mamá le divarió. Y le dijo que no. Aleluya. Porque mi mamá sabía dónde era que yo estaba. Aleluya. Así pasó el cuarto día. Dice mi mamá que la esperanza. Aleluya. De un milagro de parte de Dios. No del brujo ni del hombre. Sino de parte de Dios. Era que aunque mi piel se estaba poniendo amarilla. Yo no me podría. Porque cuando una gente se muere. Se pone putrefato. Y ella decía que aunque no me sentía la respiración. Aunque no me sentía los órganos. Ella tenía la esperanza de un milagro. Ella sabía que Dios lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque mi piel no se podría. Y dice que mi piel se estaba poniendo amarilla. Y dice mi mamá que llegó hasta el cinco días. Y dice que un día sábado a las doce de la mañana. A las once y media. Perdón. Dice que ya yo tenía seis días en esa condición. Y mi mamá empezó a llorar. Y dice que el brujo no pudo nada. Y mi mamá tenía la esperanza de un milagro. ¿Sabe por qué? Porque aunque mi piel estaba amarilla. Y yo estaba flaquito. Aleluya. Y yo estaba pálido ya. Mi piel no se había podrido. Mi mamá dijo. Aunque yo no le sienta los pulmones. Aunque no le sienta la respiración. Aunque no le sienta el corazón. Aleluya. Él no está podrido. Él no se está pudriendo. Y los muertos se pudren. Todavía yo creo que Dios los puede resucitar. Y el brujo estaba turbado. Joseco, toma Shanda. El brujo estaba turbado. Aleluya. Y mi mamá estaba confiada en Dios. Y dice que ese sábado a las once de la mañana. Mi mamá empezó a llorar. Y en el barrio la gente se fue de ayuno. Se fue de silicio. Porque mi mamá decía que yo estaba interno. Pero no decía donde yo estaba interno. Y dice que mi papá mandó a la iglesia de él. Donde él se congrega. Y a todo el mundo se fue de silicio y de ayuno. Aleluya. Y ellos empezaron a declarar. Y mi papá empezó a decir. El hijo mío es un profeta. Yo lo voy a ver predicando. Aleluya. Y ¿sabe qué? Por eso es que las palabras tienen poder. Aunque tu hijo esté perdido en la drogadicción. Esté destruido. Tú no puedes decir que no sirve. Que es una basura. Tú tienes que verlo como un profeta. La Biblia dice. Declaran las cosas que no son como si fuese. Y mi papá en ese momento estaba declarando. Quizás el dedito del diablo era muerte sobre mí. Aleluya. Pero cuando Dios dice vida. Aún en la muerte pasa resurrección. Lázaro llevaba cuatro días. Lázaro estaba putrefato. Y dice que Marta y María estaban turbadas. Y Jesús estaba de misión. Y dice que cuando Jesús llegó. Sí. Dice que cuando Jesús llegó. Ellas decían. Si tú hubieras estado aquí. No hubiera pasado. Es que ellos no sabían que Jesús era unisciente. Y que Jesús estaba en todos los lados. Sino que hay cosas que suceden para que Dios se glorifique. Yo siento la gloria de Dios aquí. Hay cosas que suceden para Dios glorificarse. Era necesario que Lázaro muera. Era necesario que acontezca todo eso. Para como Jesús dijo. El Padre sea glorificado. Para que crean en mí. Porque hay gente que no va a creer en ti. Hasta que no vean las señales de que Dios te transformó. De que Dios te levantó. De que Dios te libertó. De que Dios te libró de la muerte. De que Dios te libró de la muerte. ¿Qué pasó entonces allí? Entonces hermano. ¿Sabes qué pasó? Aconteció. Que mi mamá empezó a las once y media de la mañana. Sábado. A llorar. Y decía Señor sábado. Pero mi papá y la iglesia estaban de rodillas. Y mi papá declarando. ¿Y saben qué? Dice que mi mamá llorando. Dice mi mamá que ella llorando. Empezó. Empezó a decirle a Dios. Dios sálvamelo. Él es hijo tuyo. Señores. Yo no tengo esperanza. Yo no quiero ver a mi hijo muerto. Mi madre preocupada. Y dice mi madre. Que cayéndome las lágrimas. Ese día a las once. Yo le brinqué para arriba. Y cuando brinqué para arriba. Se demayó ella. Entonces mi mamá me dijo. Dios lo hizo. Y cuando mi mamá entonces volvió en sí. Porque yo no estaba en mis cabales. Dice mi mamá. Que el brujo se ponía la mano en la cabeza. Y dijo. Yo no hice nada. Lo hice Dios. Lo que pasa. Que lo que el hombre no puede hacer. Dios lo hace. Si yo había muerto. En esa ocasión. En ese proceso. ¿Quién le había estado predicando a usted hoy? Un rascata a la bacaya. Si yo había muerto. ¿Quién le había estado certificando? Yo soy evidencia del poder de Dios. Aleluya. Y soy responsable de esta palabra. Y mi madre es testigo. Aleluya. Que esto que le estoy certificando es real. Como hay un Dios en los cielos que sabe. Que fue el que me levantó. De la muerto. Fue el que me resucitó. Fue el que me dio vida. Aunque no se me sentía el órgano. Aunque no se me sentía nada. Mi mamá declaraba el milagro. Hoy tú que eres una madre. Que está atravesando por un momento de dificultad. Hoy tú debes declarar la palabra sobre tus hijos. Aleluya. ¿Y cómo es el tema que estoy predicando? Quita la piedra. Que el muerto resucitará. La piedra representa la duda. Pero mi papá empezó a declarar en la iglesia. Cuando se fueron todos los ayuntos y silencios. Entonces por eso. La Biblia dice que en la palabra hay poder. ¿Por qué? Porque cuando tú declaras a tus hijos. La proeza de Dios cae. ¿Y saben qué? Aleluya. Donde Cristo llega las cosas cambian. Cuando Cristo fue donde Jairo. Él no tuvo que hacer mucha muerte. Es que dijo Talita Kumi. Es que él era la vida manifestada en un cuerpo humano. Y él era Dios. Mitad Dios y mitad hombre. Pero él tenía la autoridad de Dios. En el cuerpo del hombre. Ustafatuá. Porque hay tormenta. Que en la que tú piensas que te están hundiendo. Y tú no sabes que el capitán de la barca está ahí. El que creó los cielos y la tierra. Es que le va a decir. Máles mudé ese viento. Calla. Que yo fui que te creé. Y ellos van a obedecer. Entonces. Jesús dijo Talita Kumi. Yo no sé cuál es el milagro que tú estés esperando. Yo no sé qué situación te encuentras en la calle. Te encuentras que todo el mundo te menosprecia. Hoy te quiero decir que Jesús puede levantarte. Quita la duda. Quita la incredulidad. Quita la piedra para que el muerto resucite. Todo lo que ha muerto en tu vida. Las esperanzas. Los momentos proféticos que Dios quiere traer a tu vida. Las manifestaciones. Tú eres un propósito de parte de Dios. Y eso fue lo que dice. Jesús le dijo a Marta. Quita la piedra. Entonces le dijo Lázaro. Sal. Dice que Lázaro. Y Jesús lloró porque era su amigo. Tú no sabes cuántas veces Dios llora por ti cuando te ve en la situación que tú estás. Porque Dios te ama. Porque Dios sabe que tú eres semejanza. Satanás podía ser el ángel más lindo en el cielo pero él nunca fue semejanza. Por eso él te ataca. Porque la semejanza es parecido. Y él sabe que él quería la gloria. O sea que cuando él te ve a ti, él ve lo que quería. Él ve la gloria porque tú eres semejanza. Y la semejanza es parecido. Y el que se parece a Dios también porta la gloria. Esto está demasiado fuerte. Hay una revolución, hay una palabra que está causando un impacto en esta hora. Estoy aquí escuchando tranquilo porque hay muchas personas que están acudiendo a los brujos. Están yendo a lugares buscando soluciones. Y lo que pasa es que empeora la situación. Empeora la situación. Pero entonces a través de tu testimonio, yo sé que hay gente que están entendiendo. Gente que no son cristianas. Escucha esto. Que iban de camino para el brujo y escucharon esto y se van a devolver. Mira, yo te puedo enseñar hasta el lugar porque hay gente que no tienen evidencia de lo que dicen. Y yo te puedo llamar a mi madre de esa situación. Yo te la puedo llamar aquí mismo, en vivo. Y te puedo enseñar la marca de reguardo que me hice por marca y el que me bebí. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, la cosa cambió, fue transformada. ¿Cómo salieron esos reguardos de ti? Esos reguardos, el que yo me bebí, yo lo sudé. Siendo nuevo creyente porque yo tenía hambre de Dios. A pesar que yo estaba tambaleando y venía arrastrándome cuando me reconcilié. ¿Sudá tu reguardo? Sudé. ¿Cómo es eso? Espérate, porque el reguardo es como una tela. Hay reguardos que se sudan, hay otros que se vomitan. Dios mío. Cuando tú te lo bebes, cuando tú te lo bebes, que viene siendo tu sangre, viene siendo como un reguardo de pacto. Sí, sí, sí. Porque la mayoría de los reguardos son pactos y hay gente que no lo sabe. O sea, yo soy de Elia Piña y yo llegué a conocer brujos en el mundo. Gente que yo lo vi comiendo vidrio, literal, delante de mí como ese, donde mi madre me llevó. Y haciéndose así, él me decía, agarra todo el puñal y dame. Y cuando yo me topaba, yo fácilmente me cortaba con la punta, con el filo. Y yo le hacía a él y nada. Y él me enseñaba la barriga y nada. Y me decía, dame. Y no le pasaba nada. Porque hay pactos que se hacen a través de reguardo. Pacto a través de reguardo. Pero Dios rompe esos pactos. Es que ninguno de esos pactos tiene más poder que el pacto. Que el pacto de Dios. Porque él lo hizo en el principio contigo. Sí, sí. Oh, my God. Entonces hay gente que se están poniendo reguardo. Pero ya ellos tienen un pacto que no han activado. Wow. Ellos solamente necesitan confesar, como dice la palabra. Y a la hora que confiesan, se activa el reguardo de Dios. El reguardo de Dios. Ellos están buscando algo que ya tienen. Y no lo encuentran. Porque lo que el enemigo les da no es un reguardo. Wow. Le quita la cobertura de Dios. Oye, qué fuerte. Y quedan expuestos a los espíritus. Wow. Y cuando piensan que andan cuidados, los que andan en peligro. En peligro. Esto está fuerte. Muy fuerte. Es como que tú te pongas un casco de motor que está lleno de clavo adentro. Escucha esta revelación. Si tú te caes, ¿qué van a hacer? Se te van a clavar. Sí. Así es cuando tú te pones un reguardo. Esto está fuerte. Muy profundo. Hay gente que creen que se están cuidando y lo que se están poniendo en peligro. No, porque la Biblia dice. Escucha. Escuche bien. Esto va fuerte para los católicos. Mira, la Biblia dice que ancho es el camino a la perdición y angosto el camino a la salvación. Y yo he visto homosexuales que andan con el crucifijo y dicen, yo soy católico. Y la Biblia me dice que los afeminados no entran. Yo he visto brujos que andan con el crucifijo y me dicen, yo soy católico. Y la Biblia dice que los hechiceros no entran. Es más, la Biblia habla algo más profundo de la idolatría. Dice, tienen ojo y no ven. Pie y no camina. Mano y no palpa. Nariz y no respira. Ojo y no ven. Y semejante a esos cuadros son los que le adoran. Porque esos cuadros de Santa Marta de Anaísa no tienen poder. Pero Jesucristo sí tiene poder de transformar, de libertad, de cambiar y de salvar. Oh my God. Dios mío. Esto está muy fuerte. Por eso es que hay mujeres que han adorado tanto esos cuadros. Que cuando tú las veas a ellas, tú ves a Santa Marta, el cuadro de Santa Marta. Sí. Hombres que se parecen a todos esos espíritus que adoran. Porque pasan a ser como los mismos ídolos que ellos están adorando. Esto está fuerte. Sí. Nos vamos. Vamos a hacer una oración por la audiencia y vamos preparando para una segunda parte. Amén, amén. Y yo quiero que hagas una oración por la audiencia. Como siempre digo, no pequeña, porque las oraciones todas son poderosas y grandes. Amén. Sino breves. Amén, amén. Pero grandes en fe. Amén. Amén. Y antes de orar, yo quiero decirte que busca del Señor, no te limites, nunca ponga duda a lo que Dios puede hacer en tu vida, transformarte, no importa donde estés. Amén. Yo quiero que tú recibas esta palabra con fe. Y el tema que predicamos hoy, quita la piedra para que el muerto resucite. Yo no sé cuál es la piedra, si la piedra es la duda que te visita o que piensa que te está hundiendo y que Dios no puede hacerlo. No le digas a Dios lo grande que es tu problema. Dile a tu problema lo grande que Dios, porque no hay problema que Dios no pueda solucionar. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que seas tú glorificándote de manera especial en cada vida que haya habido y que haya visto este video, Señor, y que haya sido de bendición. Padre, yo te pido, Señor, por la viuda, por los huérfanos, por los presos, por cada persona, Señor, que anda en la calle perdida. Padre, por los brujos. Tú también moriste por ellos, por los homosexuales. Yo te pido, Señor, que lo cambies, que lo transformes, que lo liberte, que le dé la salvación. Yo te pido que lo bendiga con la salvación de su alma, Padre. Que ellos puedan andar en tu camino santo, Señor, que ellos puedan andar conforme a tu palabra, Señor, que tu promesa, que tu propósito lo alcance, Señor. Aleluya. Que ellos puedan avistar sobre ti, Señor, sobre tu temor, sobre tu palabra, ya que el ángel tuyo, Señor, le acampa alrededor de lo que te teme y tú solo tienes cobertura en aquellos, Señor, que andan conforme a ti. Cualquier cosa puede pasar si tú no estás en el asunto, Señor. Yo declaro, Padre, una palabra profética para la República Dominicana, que en este tiempo tú impactas la vida y que se levantan ministerios proféticos extraordinarios para estos últimos tiempos. Yo declaro, Señor, que se activan los tonos, las manifestaciones y toda malicia del diablo, toda brujería, todo hechizo. Padre, que es inquebrantable, que es inoperante, Señor. Aleluya. Porque ninguna malicia de Satanás podrá prosperar en contra de la iglesia. Las almas de nuestra vilicia no son carnales, sino poderosas en ti para derribar fortalezas. Hoy yo, Padre, declaro que toda fortaleza en contra de los ministerios se derriba, en contra de la vida, Padre, todo lo que se levanta, todo principado, todo protestado, toda magia negra, magia blanca. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, de Kentaya, yo reprendo y ato, Señor, toda malicia. Y declaro, Padre, propósito creativo sobre ti, que la piedra, Padre, que quiere impedir que tu promesa se cumpla en la vida. Padre, se quite, se mueva en el nombre de Jesús. Y tú tienes que decir conmigo, yo quito la piedra porque mi milagro resucita. Hoy tú tienes que decir, yo quito la duda, aleluya, porque Dios lo va a hacer, ustacana. La Biblia dice que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tú no puedes declararte en derrota, tú tienes que mirar la victoria, aleluya. Tú no puedes mirar la tormenta, tú tienes que ver que en aquel lado Dios te entregó la victoria, ya. Usana, cátara, basanda, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Por estas cabinas, Señor, por Joan, por cada joven esforzado, Señor, que tú lo has cogido para llevar transformación, para llevar edificación, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido por cada predicador, por cada pastore, Señor, bendice a mi pastora, bendice a cada miembro de la iglesia, Señor. Mira a tu iglesia, dale fuerza, Señor. Mira a aquellos que andan indigentes en la calle, Señor, dale un pronto auxilio, porque yo sé, Padre, que solo tú puedes llenar nuestro vacío, Padre, porque el hombre puede tener el dinero del mundo, Señor, y puede andar como sea, y solo tú cambies la mente en baile y el llanto en alegría, Señor. Es que yo sé que Sasqueo tenía los millones que tenía, Señor, pero estaba vacío. Y hay personas, Señor, que están vacías aún con su dinero, y que Satanás le administra que se suicidan. Hoy reprendemos esos demonios, Padre, que quieren traer depresión. Hoy reprendemos y atamos todos esos demonios que quieren hacerle la guerra a la vida en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Amén. El Eterno Hashem lo bendiga en esta hermosa palabra. ¿Cuántas personas pueden seguirte en tu Facebook, tus redes? Amén. Para contactar, invitaciones de predica al número 809-861-0519. Mi nombre es Alexander Madé, siervo de Cristo. Amén. Estamos en Instagram como Evan, o sea, con G, Evan Alexander Madé, o sea, Evan de Evangelista, Alexander Madé, con G, Alexander Madé, Evan Alexander Madé. Y en Facebook estamos como Alexander Madé, Amén. Y también estamos en TikTok como Alexander Madé. Y ya ustedes saben, en Facebook estamos, Amén, ahí echando el pleito, predicando. Hemos predicado en muchos lugares y Dios lo sigue haciendo, Amén. A Él la gloria. No somos nada sin Él. Poderoso. Esta palabra que Dios ha traído, este testimonio, como el Señor se ha permitido tener vivencias espirituales, tantas cosas, muy fuertes. Sabemos que estos son tiempos en que las personas quieren ignorar la existencia de lo espiritual, Alexander. Sí. Y nosotros tenemos fe en que a través de esta palabra que Dios está dando, va a venir un despertar de creer en lo que acontece en el mundo espiritual. No es tiempo de dudar. Muchas personas dicen, yo no creo en que existe lo espiritual. Hay gente que está... Pero prepárese que a través de estos testimonios el Señor le va a activar la fe. Aunque usted no quiera creer, Dios existe. También las tinieblas están operando. Y nosotros venimos a hablar de estos temas con el objetivo de que usted crea más en el poder de Dios que en el del diablo. Sí. Porque hay gente que entonces, ellos creen mucho en lo espiritual, pero es que creen más en el diablo que en Dios. Sí. Entonces hoy sabemos que a través de esta palabra se activa un despertar que va a hacer que tú tengas fe en que Dios tiene el poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!